y así ya vamos vamos a ver bueno pues ya nos encontramos aquí en el valle del brujo después de tardarnos tres días para llegar aquí que ayer casi el río se lleva una mula con equipo pues lo logramos, ya estamos aquí en unos momentos vamos a empezar a portear todo el equipo a orillas del glaciar para mañana temprano agarrar el glaciar pues este no ablando, ya con el sol la nieve se ablanda y ya no podemos ascender aquí comienza esta escalada de obreros las torres del brujo las tenemos aquí enfrente y como pueden ver el glaciar tiene demasiados laberintos de grietas es muy difícil pasar para allá todo el terreno está lleno de grietas y además de que hay mucho deshielo y muchos derrumbes bueno pues seguimos volteando cosas ayer, antier intentamos llegar a las torres del brujo pero el laberinto de grietas no nos permitió llegar en el intento, voy buscando el camino por poco caiga una grieta que nos fue imposible llegar así que decidimos hacer las paredes del fondo ya estamos subiendo por el glaciar acá enfrente tenemos lo que son las torres del brujo ya llevamos dos días porteando todo el equipo no vamos a ir ahorita a las torres del brujo porque hay muchísimas grietas en la nieve Arturo ya mero se va por una hay demasiadas para llegar a las torres del brujo ahorita lo que estamos haciendo vamos a ir a unas paredes que están enfrente del lado noreste donde también aquí hay algunas rutas que se pueden armar así como unas que están armadas se acaba de romper una cornisa nos salvamos el derrumbe está aquí abajo a unos cuantos metros de nosotros cayeron todas las los bloques de hielo y rojo Daniel viene allá abajo esperemos que no le haya pegado ningún bloque se me hicieron así tuvimos que correr fue un poco y nos cargó a ver pero querías venir no está chingón ahí viene otro ahí viene otro este si lo grabé ay Juan que miedo no manches la nieve está allá abajo pero si llega hasta el camino donde viene viene otra vez viene bien atrás es lo bueno se siente bien cabrón que chingón estar vivo con unas palabras acabo de volver a nacer ya estamos aquí en la base de la pared tenemos que tengo que liberar esa grieta grande esta es la reunión en caso de que me caiga que me voy a parar y vamos a hacer esa ruta ayuda a perder la cuva no te han grabé de nada perdido no por si nada no no que ¿Estás cansado? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Estás cansado? ¿En qué largo estamos? Estamos en el largo 4. Buenos días. ¿Qué tal durmiro? Pues bien, siempre vivo. Como la primera noche que perdí el sleeping. Tengo que bajar la grieta por él. Yo creo que hacemos otro bivac. Y ya llegamos a la cumbre. Tira ya, ¿no? Salve. Salve. Avalancha de éxito ¿Séptimo largo, Lalo? Sí, el séptimo Llegamos dos días escalando Ayer dormimos Ayer dormimos allá Ahí están los porta Daniel ahorita está allá abajo Ahorita ya va a subir